Gali, total cien por cien, Jason Núñez produce Se empoderó, ella es una mami realizada Tengo todo lo que me faltaba Los tigres en la calle, ella no evaba Cada vez que por él habla, baby, le pasaba Y yo la quiero tener Ella será mi mujer Dejaste con placer Y te aseguro que para atrás no va a querer volver Hello, ¿cómo tú estás? No te tengo de cerca, ya te quiero probar Mami, hello, ¿cómo tú estás? No te tengo de cerca, ya te quiero tocar Hello, ¿cómo tú estás? No te tengo de cerca, ya te quiero probar Mami, hello, ¿cómo tú estás? No te tengo de cerca, ya te quiero tocar No sé si fue la suerte o fue el destino que te puso frente a frente En mi camino nos bebemos con los rojos y de paso de camino La misma estatura hecha, hecha pa' mí mismo Y yo te voy a robar No me importa, mami chula, ¿dónde es que tú estás? Yo recojo mi motete y le doy pa' allá Y nos vamos lejos, nadie nos va a encontrar Y yo te voy a robar No me importa, mami chula, ¿dónde es que tú estás? Yo recojo mi motete y le doy pa' allá Y nos vamos lejos, nadie nos va a encontrar Hello, ¿cómo tú estás? No te tengo de ser, que ya te quiero probar Mami, hello, ¿cómo tú estás? No te tengo de ser, que ya te quiero tocar Hello, ¿cómo tú estás? No te tengo de ser, que ya te quiero probar Mami, hello, ¿cómo tú estás? No te tengo de ser, que ya te quiero tocar Esa mami parece que vino de película Se toma una foto que la sacan de repita A lo envidioso niña eso es lo que le pica Que por lo menos hablamos y estoy atrás de la reconquita Sale de su casa y inventó una salida Terminamos la cama y volvió por la bebida En su mente ella sabe todo lo que venía Y yo también maquina no sabía lo que iba Tiene cerca de mí como camina Y esa pierna, baby Y yo te voy a robar No me importa, mami chula, ¿dónde es que tú estás? Yo recojo mi motete y le doy pa' allá Y no vamos lejos, nadie nos va a encontrar Hello, ¿cómo tú estás? No te tengo de cerca, ya te quiero probar Mami, hello, ¿cómo tú estás? No te tengo de cerca, ya te quiero tocar Hello, ¿cómo tú estás? No te tengo de cerca, ya te quiero probar Mami, hello, ¿cómo tú estás? Yo te tengo de cerca, ya te quiero tocar Yeah Girl, tú estás cien por cien Jason Núñez produce Mambro Music La compañía de lo artista Ya, 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 ya